Tu eslogan de campaña es Dio Astasio, un gerente para la gente, que obviamente habla de tu banano. La gerencia es muy para los dueños, la gerencia es para los accionistas, la gerencia suele ser únicamente para el bienestar particular de un grupo empresarial o de una persona, pero la gerencia política debe ser para todos, debe incluir ese grupo de personas y debe incluir la gente de a pie. Entonces cuando hablo de un gerente para la gente es que en otras ocasiones ha dado beneficio solo a los dueños. Ahora yo le quiero dar beneficio a los dueños, pero también a la masa, a todo el mundo, a todo el pueblo. Y eso es de lo que se trata, de hacer que Santo Domingo Este se convierta en un espacio donde la gente llegue, reciba los beneficios de vivir en una ciudad organizada. Cuéntame tus propuestas, porque hemos recorrido Santo Domingo Este, tiene un problema muy grave de basura, se le ve un territorio muy fértil para proyectos turísticos, para implementación de empresas y hoy no se ve eso. Entonces queremos saber dos diagnósticos. Uno, ¿por qué no se ve y cuál es tu propuesta? Bueno, no se ve porque la visión que se ha tenido, gerencialmente hablando, ha sido una visión de sindicatura, no una visión de alcaldía moderna, y una visión gerencial. Entonces, los que han dirigido la ciudad han tomado lo que le dan, ¿me entiendes? Bueno, toma dos mil millones de pesos y tápale los hoyos y recógele la basura a la gente, porque se ha concebido una alcaldía como esa. Pero la alcaldía tiene que buscar el desarrollo de sus municipios, tiene que buscar el bienestar de su gente, tiene que querer que su gente echa hacia adelante. Eso es una alcaldía. Y una alcaldía que no hace eso, en algún sentido, es una alcaldía que no está enfocada en lo que es la gerencia para la gente. ¿Y tu foco para eso? Mi foco para eso es convertirla en una marca ciudad.